Activa Tabasco, dispositivo de alerta de influenza aviar. Se activa vigilancia de movilización de huevo en puntos de verificación de la entidad. Tabasco mantiene condición libre de la enfermedad. Cabe resaltar que no existe riesgo en el consumo de huevo y de la carne de ave. Villahermosa, Tabasco. Viernes 6 de julio de 2012. Al ser puerta de entrada del sur, sureste, Tabasco a través de sus casetas fitoso-sanitarias activa vigilancia para evitar presencia de influenza aviar, subtipo H7N3. La entidad mantiene condición libre de la enfermedad, reportó la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, SEDAFOP. A nivel estatal se han tomado medidas establecidas según el Acuerdo de Activación, Integración y Operación de Dispositivo Nacional de Emergencia de Salud Animal, en términos del artículo 78 de la Ley Federal de Sanidad Animal. Con ello, se cumple con lo establecido por el Dispositivo Nacional de Emergencia activado a partir del brote, lo que ubica a la entidad en la región número 6, representa cordones o sanitarios para evitar cualquier riesgo de la episodia localizada en 7 municipios de Jalisco. El virus de la influenza aviar, conocido como gripa aviar, trata de un virus diferente, subtipo H7N3, no transmisible al ser humano, tal y como lo anunció el Secretario de Salud, Salomón Chertorivsky-Voldenberg, al descartar existe riesgo para la salud humana ni riesgo en el consumo de pollo o huevo. Como recomendación adicional y medida, se sugiere el consumo bajo cocción. Tabasco anualmente tiene una demanda de 42.757 toneladas y una producción de 1.308 toneladas de huevo. En el segundo semestre del año han transitado 28.171 toneladas provenientes del sur, centro y norte del país. Respecto a la carne de ave, la entidad tiene una demanda anual promedio de 58.875 toneladas y se produce 22.663 toneladas. Para este segundo semestre del año han transitado 55.240 toneladas proveniente principalmente de Veracruz, Chiapas y Yucatán.